Los hereditos de los Nefalen te rodean. Te he vuelto más temible. No estoy listo. ¡La oscuridad los espera! ¡No hay que esperar! No dejas de impresionarme. ¡La oscuridad los espera! Necesito más tiempo. ¡Solo ha sido un aperitivo! ¡Solo ha sido un aperitivo! ¡Por favor! El cielo os traiciona. No estoy listo. ¡Suscríbete! 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 ¿Queréis más? Necesito más tiempo. No estoy listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!